Estamos hoy en Barcelona y que es uno de los actos más relevantes del Poder Judicial. Un acto en el que, como es sabido, no contamos con la existencia de Su Majestad el Rey. Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Y nuestro lamento no sólo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también y sobre todo porque la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, responde al especial vínculo constitucional de la corona con el Poder Judicial. Vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812 y que sirve, además, para resaltar la dignidad de la función judicial. La Constitución Española de 1978, norma fundamental que ha permitido transitar a España por su más largo periodo de paz, progreso, estabilidad y convivencia, al instituir y regular el Poder Judicial, emplea una fórmula de hondo significado, simbólico y constitucional. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. Esta breve frase expresa la legitimidad del Poder Judicial que emana, como todos los poderes del Estado, del pueblo español en el que reside la soberanía nacional y que expresa también que la administración de la justicia se hace en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia del Estado, conjugándose así, armónicamente, en la fórmula constitucional, las ideas de soberanía y unidad de nuestra nación.